¿Y qué tipos de infraestructuras piensas que necesitamos para mejorar la movilidad en nuestra ciudad? Que es otro aspecto que nos importa mucho, tanto a Epo como a Más Madrid Leganemos. Pues yo creo que la movilidad en Leganés tiene que dar una vuelta a lo que tenemos ahora. Creo que hay que apostar mucho más por el transporte público, por la conexión entre barrios. Hay barrios que tenemos nuevos que están muy desconectados de lo que es el centro, incluso que no tienen cerca un sistema de transporte público. Y luego a la vez tenemos que aprender a conectar mejor los caminos. Podemos tener movilidad a pie, teatonal, tenemos movilidad en bici y al final el 90%, el 80% de la movilidad de nuestros vecinos y vecinas es a pie. Con lo cual tenemos que facilitárselo y no ponerles barreras.